Toda la vida esperando a este momento Toda la vida cansado de escuchar cuentas Igual que aves volábamos por el cielo Una caricia tuya salva cualquier contratiempo He salido a buscarte por las calles al anochecer Todo resulta suave y amable al tocar tu piel Dime lo que quiero y solo tú me haces sentir Tú que me lo quitas todo y yo todavía te adoro Me despierto un domingo cualquiera ¿Dónde quedó nuestra primavera? Por favor dame una tregua He caminado miles de leguas Todo está volátil y efímero Nada prevalece, entiéndelo Soy polvo en el viento como la canción Aire de tu aliento, viento sanador Y me voy volando Soy cenizas, ligeras trizas de papel Y vuelo lejos donde me lleve El viento del recuerdo del ayer Y me voy volando Soy cenizas, ligeras trizas de papel Vuelo lejos donde me lleve El viento del recuerdo del ayer